Música Buenos días mis preciosuras, como estáis? Bueno pues ya es miércoles, miércoles pasado por nieve porque ha nevado y está todo blanco y sigue nevando un poquito ahora ya menos, pero cuando yo me levanto a las 7 es hora nieva, 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 nieva veremos a ver si yo puedo salir de Ripollet veremos a ver pero ahora ya parece que está lloviendo, o sea que yo creo que sí bueno pues nada, espero que tengáis un bonito miércoles sin pasar mucho frío porque está haciendo muchísimo, muchísimo frío y nada, y que pasemos un bonito miércoles pues haciendo nuestras cositas, nuestras yo ya he empezado porque le he hecho un poquito de pasta a mi hija para el mediodía ya no va al colegio, no van al cole porque muchos profesores pues vienen de Barcelona aunque dice mi hermana que en Barcelona no está nevando si no está lloviendo, dice que no ha cajado nada o sea está, en Barcelona es diferente porque hace mucha humedad bueno aquí donde yo vivo también hace muchísima humedad pero es más tirando a montaña entonces pues queréis que no, pues a un poquito cuaja, cuaja los tejaditos los coches, todo eso bueno pues eso que os digo, que yo he empezado ya haciendo unos macarrotitos para mi hija y a los hervidos están aquí, mirad vale y que os iba yo a decir que ha habido una chica, no sé, esa persona a mí nunca me ha comentado pero dice que mis hoyas hacen muy mal efecto porque están para jubilarlas mis hoyas tienen más de 20 años me las regaló mi suegra cuando yo me casé y tan mal no están las hoyas para 20 años, tan mal no están las hoyas que a ti no te gusten, muy bien pero las hoyas yo no las veo tan mal tampoco hay que echar las cosas tanto por tierra si no te gustan los vídeos, pues no los mires pero no digas que las hoyas están, que dan mal efecto o que dan mala imagen, o no sé qué ha dicho las hoyas, para 20 años que tienen mirad las hoyas como, bueno, ahora está negro esto porque a ver porque del fuego vamos a quitarlo, pues si no pero las hoyas para los años que tienen vosotras decidme si estas hoyas están mal y que dan mal efecto o que dan mala imagen, o yo no sé yo no sé lo que ha dicho algo así ha dicho bueno, están un poquito negras porque es del fuego pero que no están vamos a quitarlo aquí pero vamos que las hoyas están prácticamente nuevas porque a mí las cosas me duran eterno y esas hoyas están yo hay gente que no las comprendo si no te gustan los vídeos no los veas pero no digas que las hoyas están mal a ver, están viejitas lógicamente porque tienen más de 20 años es que hay gente que yo no lo iba a comprender que con para poner un comentario así más vale que no pongas nada que te quedes calladita y ya está es que no lo entiendo en fin a pasar a otro tema que ese no me interesa si no te gusta no lo vives a ver si no voy a seguir me voy a hacer el café mis precesuras me lo digo por vosotras que sepáis que yo no digo las cosas pero hay cosas que dices a ver, bueno está mal es mal si tienen 20 años si estamos nosotros hasta mal de con 20 años en el cuerpo pues vacinarse las hoyas como tiene que estaría pero más de una quizá que yo tengo 20 años o más de 20 años y las tapas y todo mirad por dentro como están sé que no están ni picadas por dentro bueno ya tienen la comida pero las hoyas no están picadas ¿dónde están picadas? están bien estas hoyas en fin en fin que hay gente para todo ahora si estuvieran mal pues yo digo sí, sí, sí están mal como tengo esas teléfonos que no están muy finas tampoco pero bueno ahora compré compré dos y están mejor pero es normal las cosas se van deteriorando pero cuando yo las veo deterioradas pero estas hoyas yo de momento pues no las voy a tirar porque están bien a ver si estuvieran feas estuvieran arrobinadas por dentro estuvieran fatal pues sí pero estas hoyas no están tampoco tan mal bueno mis preciosos ha habido alguna chica que me ha preguntado a ver como os digo yo si la la sartencita que compramos de para hacer los crepes espera un momento ay si lo tengo aquí para hacer los crepes se podía poner en inducción o algo así yo no sé lo que me queréis decir debe ser la placa vitrocerámica yo es que como de eso no tengo no os puedo decir mis preciosuras no tengo ni idea eso tenéis entre vosotras a hablar porque seguro que alguna chica tiene vitrocerámica y lo puede decir porque dice que alguna persona que lo pone se le quema o algo así me ha dicho no exactamente no lo sé exactamente pero yo como no tengo de vitrocerámica no os puedo decir si esa sartén sirve o no sirve para la vitrocerámica no lo sé o para la inducción me han dicho no sé es que no sé ni lo que es eso de inducción no lo sé yo como tengo fuego normal de toda la vida tampoco os puedo decir claro yo todas las sartenes que compro pues a mí me valen pero no lo sé eso entre vosotras preguntaroslo porque seguro que alguna tiene lo mismo que tú y te puede decir si sirve o no sirve o como va o como no va porque yo ya os digo que yo de eso pesa no me entero no me entero bueno pues pues nada que voy a hacer esto para mi hija ya se lo dejo ahí preparado y que os iba yo a decir yo me voy a hacer un café a mis precios que hay que tomar un café por la mañana anima con estos fríos que hace le voy a tomar mi café y vamos a empezar el día con mucha energía el cuadro todavía lo tengo ahí a ver si soy capaz de pegarlo de alguna de las maneras porque de momento cada vez que lo pego se cae claro no deben ser lo mismo las mismas formas de atrás no son las mismas porque esto me han probado estupendo mejor son planos y eso es al tener esa curvatura aquí pues las cuesta no lo sé pero el cuadro no aguanta el cuadro cada momento que lo pongo acaba en el suelo muy mal pero eso que me voy a tomar mi café a ver que taza cogemos hoy que taza cogemos hoy hoy es la de cupcakes la de cupcakes y que más deciros yo que más deciros yo pues nada eso que me voy a trabajar un rato a ver lo que me depara hoy el día de hoy porque ya sabéis que día de lluvia a mí no me gusta salir a la calle para nada voy a poner esto para nada me gustan los días de lluvia ni de nieve y sobre todo la nieve aquí mucho peor porque aquí no estamos acostumbrados a nieve y lo que nos falta bueno me voy a hacer el café calentito pues nada que voy a hacerme yo nuevamente digo que voy a hacer el café otra vez no me lo caliento mucho sino luego lo que pasa que me ha chicharrado toda me ha chicharrado toda yo no sé porque mi marina tiene la fanía de poner la cafetera tan pegada a esto el hombre el hombre el hombre de sangre ya sabéis para las chicas que estéis interesadas que hay unificadores en vídeo hay unas chicas que ponen que van muy bien hay otras chicas que dicen que no van tan bien yo no lo sé pero que hay hay o sea que las chicas que se le interesan me parece que valen 19 euros 19 sí 19 19 19 19 19 y son muy bonitos tienen colores así como el mío que tiene la luz LED esa tienen colores así es una parte de abajo que está opaca y la otra tiene luz de color como el mío y ahí han puesto en el grupo que yo estoy han puesto muchas fotos chicas que se las han comprado y todo eso y la verdad es que está bastante bien bueno os dejo y luego vuelvo mis preciosuras bueno son las 5 y media ya acabo de hacer el baño ahora mismo digo primero hago el baño y luego cojo y recojo toda la cocina que ahora ya mismo me tengo que poner a hacer la comida pero bueno como hoy la comida no la hago la voy a hacer en el horno pues entonces ya puedo recoger eso tranquilamente y ya está bueno pues he hecho el baño y ya os dije el otro día tengo los productos aquí porque todavía no los he guardado siquiera os dije el otro día que iba a cambiar el tapón de uno os acordáis que os dije por el de otro ¿vale? porque así una de vosotras me habéis dicho que hiciera un agujero en el en el taponcito pero es tontería hacer un agujero teniendo este tapón ¿vale? aunque no sea el mismo me da igual ¿vale? y es este el que voy a usar bueno ya lo enseñé el otro día pues nada voy a ver si ahora recojo un poquito los platos aquí que los he dejado todo por medio digo me voy a hacer primero de todo de todo de todo voy a hacer el baño y luego ya se andará se andará se andará pero ya sé que estoy aquí vale vale bueno voy a recogir eso ¿qué os iba yo a decir? ay Dios mío como estaba esta mañana cuando yo salí a la calle todo nevado todo menos lo que es donde pasan los coches y eso y las aceras no estaban nevadas pero todos los bancos la farola los coches todo nevado mi precesura digo yo ahora ya sí que es la mía que ya me escalabro toda porque es normal y me caigo imaginarse todo nevado menos mal que no menos mal que no y luego cuando ya llegamos cerca de la meridiana ya se acabó ya no ya llovía como le dijo mi hermana porque yo hablé con mi hermana y le dijo está lloviendo está lloviendo dice aquí no nieva y efectivamente estaba llueve llueve bueno pues ahora estaros un poquito conmigo si queréis voy a a ver si voy a poner los guantes ya sabéis que yo voy a voy a aclarar estas cosas si muchas me decís que no aclare tanto los cacharros yo tengo manía de aclarar tanto los cacharros no me gusta dejar comida porque os digo yo a vosotras que no salen después de la comida si está muy pegada no sale yo es que no hago lavavajillas como los días entonces claro si eso queda muy pegado os da a comprender que lavavajillas no tiene cepillo para dar entonces no sale para un lavavajillas a lo mejor pues depende depende si es un día que tengo mucho muchas ollas muchos cacharros pues a lo mejor un día sí un día no pero si no también al fin de semana y comemos tanto fuera mejor hago tres días que yo no hago lavavajillas pues entonces si dejo la comida ahí pegada eso no lo saca nada por más agua caliente que yo le eche cuando y os digo una cosa que yo estoy pagando exactamente el mismo agua que cuando no tenía lavavajillas exactamente lo mismo no estoy pagando más que yo he pensado a lo mejor me sube más la factura o yo no sé no no estoy pagando lo mismo bueno pues ya está aquí te voy a recoger esto y ahora voy a limpiar un poco lo que es la el fogón quería hacer nada os tengo que decir os tengo que decir que ahora lo diré van a salir para el día 12 para el día 12 de marzo sí de marzo sale bueno sale la panificadora pues si alguna chica la quiere comprar sale la panificadora y luego salen muchísimos moldes muchísimas cositas para la cocina luego lo enseño porque yo ya he visto los catálogos como estoy en el grupo ese pues yo ya he visto los catálogos pero no me he metido en el no me he metido en el la página del del líder vale bueno tengo esto aquí también que lavar a ver esto es que me ha caído a mi agua agua de cuando estaba espera a ver ahora voy a poner para aquí porque me ha caído que estaba hirviendo pasta esta mañana y me ha caído limpio la noche me ha caído un toque aquí esto es el sanitol aunque no lo tengo en la misma botella esta es la botella del mercadona pero yo tengo sanitol dentro porque ya cabe lo acabé bueno pues ahora os voy a enseñar eso que os digo del líder hay muchísimas cosas yo por supuesto ya sabéis que soy la loca de los moldes y quiero ir me encantan los moldes a mi y esta tarde quiero hacer algo no sé de qué pero quiero hacer algo el bizcocho la verdad que ha quedado tan rico bueno pues esto ya más o menos está limpio ¿veis? en un momento vale hoy el día se subirá un poco tarde porque me he puesto a subirlo tarde entonces se subirá un poquito tarde se subirá sobre las nueve y media pero bueno no pasa nada mientras tanto os vais viendo el otro porque seguro que hay chicas ahora tendréis un descansito los días que yo me vaya a Venecia los días que yo me vaya a Venecia tendréis un descansito y las personas que no estén al día con los vídeos se pueden poner al día porque yo sé que habrá chicas pues que no le dé tiempo o que vayan vídeos atrasados o lo que sea pues entonces ya os digo yo casi os podéis poner al día unos días así me echáis de menos mi hija como no ha ido al cole esta mañana más agregando la casa más cuidado se fue a la calle un rato se ha hecho un montón de fotos porque aquí bueno ha habido cole pero eran había uno como tipo servicios mínimos ¿no? y entonces muchas de dice que han ido tres o cuatro personas vas a clase porque tampoco sabían si iban a llegar los profesores ni nada digo bueno pues no vayas no pasa nada como solamente era por la mañana porque luego el miércoles por la tarde ya no va al cole porque no va porque es festivo o sea es fiesta para ellos el miércoles por la tarde no tienen plaza y bueno no pasa nada y el cuadro sigue ahí una de las vosotras me habéis dicho que coja y quite la parte de atrás porque es lo que estorba pero yo creo que no yo lo he estado mirando y la parte de atrás no sobresale no sé no sé no sé mis preciosuras pues ya está esto me voy a dar un poquito aquí para que pegue el agua se me ha manchado esto vale ya está ahora me voy a limpiar eso de ahí y así ya me dejo toda la cocina recogida porque si no esto es de locos le diré luego a mi marido que me mire lo del cuadro porque yo pero no estorba la parte de atrás no sé lo que debe ser que lo pega pero los demás cuadros me han pegado no sé por qué se lo pega un momentito ¿ves? yo me pongo pim pam pim pam pim pam y en un momentito lo recojo todo no hay que tener pereza mis preciosas no hay que tener pereza rapidito se pone uno y le acaban un pispán las cosas yo si me siento y me empotrono ahí si que me entra un perezón pero si no me pongo pim pam pim pam ahora me echo el baño y ha entrado tan calor había puesto el aire pero ya tengo hasta calor porque como estoy que no paro yo ya me lo tengo un montón de faena como era final de mes en el café de inventario bueno aunque yo ya os he dicho muchas veces que yo el inventario lo hago a mediados de mes al 15 y a finales siempre hago yo el inventario así en esas fechas bueno las fechas que yo me dicen claro está no que yo las quiera coger de esa pero me estáis viendo parece que no me estáis viendo estoy limpiando la la parrilla y esta semana sí que sí quiero ir a quiero ir a a muy mucho a mirar lo de las esencias quiero ir bueno pues ya casi está queda este trozo de aquí la mesa y ya tengo yo en mi cocina recogido voy a mirar esto porque pongo aquí las cosas a escurrir pongo aquí eso a escurrir pongo aquí eso lo pongo a escurrir ahí y ahora cuando escurra un poquito pues ya acabo de recoger esto mis preciosuras voy a hacer magdalenas pero de otra forma de otra manera las que he hecho normalmente no las voy a hacer voy a hacer de otra manera entonces he puesto aquí la batidora tengo aquí los huevos son 3 huevos 300 gramos de azúcar bueno yo luego os de la receta ahora de momento los voy a los voy a echar porque tienen que ir a la nevera y y los voy a echar aquí 2 huevos 3 y tienen que doblar su tamaño vale ahora le echo el azúcar y a ver que tal bueno vamos a ver vamos a ver Bueno, pues han quedado así Mirad como ha quedado Tiene que quedar así como esponjocito ¿Veis? Vale, y ahora ya nos vamos a ir para allá Para la mesa Y vamos a continuar echando los siguientes ingredientes Venga Pues aquí nos ponemos Ahí Y ahora tenemos que echar Vamos a echar la ralladura de limón Que raya un poquito de limón yo aquí Mirad Así, ahora, ¿vale? Lo rallamos Ahí lo rallamos Lo metemos aquí Y Lo vamos integrando un poquito Que se integre ¿Veis como queda la masa? Lo azúcar y los huevos Tiene que quedar así Doblar su volumen Vale Ahora le vamos a echar Ahora vamos a ponerle la leche La leche La leche son 250 mililitros de leche Aquí se cae todo La preciosura Se cae todo Bueno, vamos a echar la leche Ah, que no la tengo aquí La tengo La de 200 He dicho 200 A ver un momento 250 250 250 250 Vale 250 de leche La vamos a echar ¿Veis la leche aquí? La vamos a echar Vale, ahora la vamos a mezclar un poquito Vale Y ahora seguidamente vamos a echar lo que es el aceite Lo mezclamos así que se integre bien la leche Vale, así Y ahora vamos a echar el aceite Que el aceite son 3 No 225 de aceite 225 A ver un momento Y bajo Vale Ya está Me he echado de más Ya que Sí Vale 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 Pues aquí tengo el aceite Y lo echamos Y nada Movemos Y luego ahora después de esto vamos a tamizar la harina La levadura y lo vamos a echar Y luego ya la ponemos en la nevera durante una hora Así Ahora vamos a coger una lengua de gato Y lo vamos a hacer con la lengua de gato Vamos a coger esta Y vamos a A ver un momento Aquí A poner la harina Que son La harina son 375 gramos de harina Normal, ¿eh? La harina es normal Vale A ver un momento A ver Porque se me ha acabado la harina Y tengo que poner otro cachavo Espera, ¿sí? No estoy haciendo el gran demuestro Pero esto Esperad un segundo Porque si ahora toco Lo voy a jorobar Esperad Voy a poner Yo lo estoy tirando todo Lo estoy tirando todo Eso es lo que yo estoy haciendo Tirándolo todo Vale Voy a poner Es que no me va a llevar No me va a llevar Bueno, voy a poner A ver 375 Después tendré que poner 275 Luego voy a tener que poner Los 100 gramos que faltan Porque no me llega Lo voy a tener que poner En otro sitio Vale Un momento, ¿eh? Que ahora voy para allá Vale Un segundo Vale Ah, lo voy a poner En otro bol Porque aquí no me lleva Lo voy a poner en este Tenía que haber puesto en este Pero bueno Ah, le pongo dos He puesto 275 O sea, le pongo Lo que me queda Ahora serán 100 gramos Ya me he pasado yo 24 pollo Me he pasado Tiene que haber 375 375 Vale Ahora Eran 375 Vale A ver un momento A ver si esto se apaga Esta báscula Vale, ahora Vale Voy a intentar Pesarla A ver cuánto pesa todo Yo creo que lo he hecho bien Pero bueno Pues si la mojo No me fijo No me fío mucho Bueno Pues ya tengo aquí La levadura Y todo esto Lo voy a echar en dos partes Lo que no sé Cómo lo voy a hacer A ver Con una mano Me es complicado Pero bueno Yo lo voy a ir haciendo Y la daremos Con la ¿Cómo se llama eso? Con la lengüita de gato ¿Vale? Movimientos envolventes Hasta que se integre Todo lo que es la harina Lo vamos a hacer De dos veces ¿Vale? Ahí os estoy llenando El bol este Porque ya no sé Lo me va a hacer Y Lo voy a hacer Tac 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 cer vamos a echar un poquito más porque aquí hay bastante y ahora echaremos el resto vamos a ponerlo ahí y ahora lo que vamos a hacer es moverlo vale sobre todo que se integre hay mis preciosuras las que me invento yo de verdad y ahora me tengo que poner a hacer la comida para mañana que voy a hacer las alitas ya os dije que iba a hacer las alitas bueno pues los vamos meleando sobre todo que no queden grumos y ahora cuando tengamos esta parte integrada pues echaremos la siguiente mi ferecesura ya estoy aquí bueno pues ya estoy haciendo la comida estoy haciendo ya os he dicho para mañana las alitas ahí con el el are ¿cómo se dice? aredezo aredezo no se dice bueno el ¿cómo se llama eso? hombre por Dios santo el el condimento que yo le pongo le he puesto vino le he puesto ajitos le he puesto sales hierbas pruebas de sales le he puesto un poquito de pimienta bueno ya sabéis todo lo que le pongo yo a las alitas que lo habéis visto muchísimas veces que yo siempre he asado y toda tarde liada para acá para allá ya estaba mirando ay Dios mío es que yo me preocupa ¿qué tiempo va a hacer en Venecia? porque claro digo como le dé por hacer el tiempo que ha hecho por aquí que yo sé que por la parte de Europa también ha hecho al tiempo pero no parece que no parece que va a haber ponía me parece que son 9 grados nublado entre sol y nublado lluvia no ponía ponía me parece que los últimos ya son mejor 2 o 3 gotitas o sea que estaba mirando digo más que todo va a tener una orientación porque claro estamos en marzo es una época un poco mala porque ya sabéis que el tiempo lo mismo hace sol que llueve que hace frío que hace calor entonces no sabemos entonces digo lo voy a mirar para echar una que luego de lo que pone a lo que es ya sabéis que va a un trecho ya sabéis que va a un trecho pero bueno más o menos para verlo y nada y andaba en eso andaba en eso y nada y por aquí ahora voy a hacer las magdalenas a las 8 y media pero bueno hasta que no acabe esto como ya tengo el horno caliente pues entonces salen las magdalenas que las quiero hacer aquí os enseño os enseño mirad yo compré esto tan bonito no he usado nunca 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 mirad que cosa yo no sé si esto irá al horno es que lo pone aquí a lo mejor lo pone aquí a ver si lo pone en español moldes para horno ah sí para hornear hornear que bonito mis profesuras los compré hace un montón de tiempo y no los he usado y los compré en tiger parece que estaban en verde pero no me digáis que no es bonito ay Dios mío ya los acabo de ver porque voy a buscar otros pone vamos a verlos a leer por si acaso moldes para hornear vale moldes para hornear o sea eso quiere decir que va a horno mirad los compré pero lo ves aquí pone la magdalena lo ves pone aquí una magdalena pero nunca lo había usado pero eso es más bien como para una fiesta o así porque saben mal usarlos no sé ni cuánto me costó ah no esto no lo llevo o sea yo voy a usar otra cosa pero tengo tantos que cualquiera ah están aquí en la cima donde están que no te veo donde estás que no te veo esto es una infusión esto no es ah me parece que está aquí ay por Dios tantas cosas que yo tengo aquí pelarse ah están aquí ay por Dios ay por Dios vamos mirad mirad estos yo iba a usar estos que me los compré el líder que ahora van a salir el día ese que os digo el día 12 van a salir son una monería de moldes a mí me encantan a mí me encantan pasa que no sé están como mejor le quedo bueno ahora los meto yo en agua y los le pego un refresco esto ya los usé yo están los voy a poner para lavar los voy a poner todos para lavar sí pues están todos medio raros sí son de tanto tiempo ahí pero bueno son así mirad que graciosos que son muy graciosos pues me parece que voy a hacer las madalenas aquí porque estos me dan mucha pelita usarlos mirad que graciosos y ahí en Tiger los compré si es que compro las cosas luego no las uso muy mal de mi parte Ana mil cosas tengo yo aquí mil cosas bueno esto lo vamos a guardar por una ocasión especial que yo vaya a casa de mis hermanas o que me inviten a algún sitio y lleve madalenas o cosas por el estilo porque esto da muy buena presencia mirad que cosa más bonita bueno esto lo guardamos aquí ahora voy a lavar esos moldecitos les voy a pasar un poquito de de agua así con jabón porque estaba un poquito así todavía no ahora lo que estoy haciendo es el pollito así 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 esto tiene una pinta madre mía madre mía y mañana mañana ya es jueves jueves tengo que inventar para los viernes que pesadez que pesadez con la comida que pesadez siempre la misma canción y y eso que estoy subiendo el vídeo que tardará un ratito pero ya mismo lo tenéis y nada más también van a salir espátulas alguna hora me iré para allá y lo enseñaré para que lo veáis lo que los que van a hacer porque yo me he metido y lo he estado viendo sale la batidora también la mía la que tengo yo que os la recomiendo muchísimo porque va súper bien la batidora de varillas la que siempre yo uso cuando vato pues esa sale en un verdecito claro me parece que está en verde claro rosa clarito así todos los pasteles en azul me parece hay en varios tonos pero esa batidora es súper barata 14 euros vale y os la recomiendo muchísimo sale la panificadora pero eso me parece que sale el sábado de antes cuando yo estoy en Italia que más sale salen muchísimas cosas salen moldes salen una cosa así que es para poner un imán en la nevera y poner anotaciones que si te falta esto que si te falta otro tiene un montón de hojitas salen unas cajas preciosas que esas cajas me las voy a comprar yo eso es una maravilla son en piso si tienen una cita ya la voy a enseñar voy a ir para allá pero es que estoy con la comida y no me puedo mover de aquí yo estoy haciendo esto mi marido va a ir a hacer la cena porque lo que yo no puede ser todo yo y pues eso que hay muchas cosas que pueden interesar libros de repostería de pasteles de muchas cosas o sea que yo sabéis que cuando me entero de las cositas os lo digo hubo una chica que también me dijo que si me enteraba de los cascos que se lo dijera yo no he visto nada pero si alguna de vosotras lo veis comentadlo porque la chica esta estaba pensando en comprarse uno o quería saber cuando iban a salir o sea que si alguna de vosotras veis un casco de moto me parece que será de moto decirlo porque esta chica quería vale y a veces yo si miro las ofertas pero a veces no estoy al tanto de todas las ofertas esto porque lo he visto en el grupo que estoy yo de Lidl y entonces ya me he metido en la página de Lidl para investigar a ver lo que iba a salir o lo que no pero vamos que que yo estoy normalmente al tanto por eso porque cosas de cocina me encantan ya sabéis vosotras que tengo miles de cosas de cocina porque me apasionan y nada eso que van a salir muchas cositas me parece que las cajas salen tres y algo pero tienen tres pisos son buenísimas buenísimas son o sea que ahora de que un ratito lo voy a enseñar vale os dejo y ahora que un ratito volvemos mirad mis preciosuras me han salido estas que son dos cuatro cinco cinco seis una que me he comido yo seis seis mirad estas siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho y todavía me queda masa y todavía me queda masa mirad tengo una horneada en el horno han salido muy ricas yo en la puntita les he puesto coco así en vez de azúcar porque a menos estos azucar no nos gusta mucho y le he puesto coco buenísima mi preciosura buenísima nos encanta y ahora lo que quiero es hacer una fotito a esta porque le he hecho una foto a las otras y le quiero hacer una foto a estas han salido muy buenas luego os voy a dar la receta ya hemos cenado y todo son las diez menos diez luego os voy a dar la receta para que veáis para que veáis creo que voy a hacer la fotito a estas porque estas han quedado también muy muy cookies muy cookies a ver si me deja hacerle las fotos yo tengo que quitar un poquito de cosas aquí porque si no es no es muy normal yo puedo hacer una foto con los cirios que tenéis que ver esto debe estar sucio bueno pues nada a ver si se sube ahora a ver si se quiere subir ahora porque ahora pues no se subirá porque a ver si se van a quemar no a ver si se van a quemar porque las tengo bastante fuerte y hay que ir controlándolas pues si bueno ahora voy a recoger la cocina porque me ha quedado la cocina ha hecho un desastre pero yo estoy aquí vigilando por si acaso no me puedo moverme aquí hasta que esto no acabe se está subiendo el vídeo el vídeo es un disloque el vídeo yo no tenía que haber formateado el ordenador porque mirad ahora lo que pasa porque no me no es fatal esto es fatal mis preciosuras es fatal para subir el vídeo es fatal voy a acabar de hacer las magdalenas me quedan para una horneada más y ya está pero han salido muchísimas magdalenas muchísimas es una pasada es una pasada y están muy buenas y ahora cuando se enfríen pues las voy a meter en el en la eso y a ver si acaban y me pongo a enseñaros los que quería enseñaros los de Lidl pero es que ahora no me puedo ir de aquí hasta que eso no hasta que eso no os acabe he hecho los pollitos el pollito lo tengo aquí enfriándose porque está caliente y no lo puedo meter en la nevera o sea que hoy ha sido la tarde de cocina de cocina demasiada cocina mira está subida ahora la foto esta foto va poco a poco va poco a poco no le he pensado me quería ver las manos porque las llevo de desastre total pero ni tiempo me ha dado que me meto en la cocina y que no salgo yo no entiendo lo mío y dice mi marido es que te buscan más Lidl del que tienes y es que tiene razón el hombre también es que yo me busco más Lidl del que tengo pero es que sabéis lo que pasa que lo que no quiero es que compren magdalenas y todas esas cosas porque eso lleva mucho grasas saturadas y la verdad que no son buenas pero claro imaginarse vosotras imaginarse ayer hice un bizcocho y hago esto todos los días pues no se puede mira ya están subiendo y ahora ya le pongo le pongo esto para que no se queme porque como están a alta temperatura uy me ha quedado todo esto ahora tengo que barrer porque está en la cocina barría antes y ahora tengo que volver a barrer controlo bien que no se van a quemar estas ya están frías las voy a meter aquí que aquí queda nada un bizcocho de nada y las voy a poner aquí y si no cabe pondré dos tapas pero yo creo que sí y luego pondré estas de aquí pero estas todavía están un poco uy todavía están un poquito calientes esas suben un montón les sale la copita enseguida muy rápido muy rápido muy rápido y ahora cuando las veo morenitas pues cojo y las las ¿cómo se llama esto? les pongo el papel S les pongo el papel S para que no se me quemen pero se hacen muy rápido muy muy rápido se hacen mirad yo no sé que me he hecho aquí me he metido un refregón si es que voy como una loca normal que me pasen cosas a mí voy a ir a mirar porque son ya las 10 casi el vídeo el vídeo me tiene el vídeo me tiene frita a mí frita bueno os voy a dejar y luego de que un ratito vuelva bueno mis preciosuras por lo que os decía el sábado 10 sale la panificadora ¿vale? y atrás está una freidora vale la panificadora que vale 49 con 99 y luego salen las harinas bueno todo lo que sale ¿no? sábado 10 la panificadora vale lo que yo os decía que esos son días después me parece que es el lunes vale esperarse a ver salen cositas de bueno esto es el jueves no mentira jueves 8 o sea el día que yo me marcho salen cositas de belleza a ver un momentito que lo voy a poner aquí para que lo veamos con más exactitud vale sale la depiladora esta afeitadora perdón el secador el secador este de aquí que vale 14 con 99 va con su difusor y todo luego ¿qué más? uy esto se ha ido a quinto pino sale un cepillo moldeador que vale 6 con 99 luego sale un espejo espejolet que vale 17 con 99 salen unos cepillos que valen 1 euro 99 es una monedía son buenísimos luego sale un tensímetro con voz y luego sale los productos estos de maquillaje que son 1 euro 49 todos los productos vale hay a ver un momento estos son protectores labiales lápiz gloss lip gloss perdón polvos con bronceadores delineador máscara de pestañas todo a 1 euro 99 vale y el siguiente de esto bueno aquí salen tapas del baño papeleras esto para la para la ducha sale una báscula unos colgadores y lo que yo os digo sale el lunes 12 ¿vale? que es esto lo que yo os decía la batidora que sale en verde en verde, rosa y blanco mirad que cosa más mona vale 14 con 99 yo la recomiendo muchísimo bueno ¿qué más? os recomiendo lo pongo más alto así así se me va para todos los lados esto vale luego las espátulas que vienen dos espátulas 2,99 vienen en amarillitas y en rosas perdón en amarilla y en verde luego ¿qué más? luego vienen estos moldes de aquí estas bases para hornear luego vienen los moldes que yo os digo que yo tengo que son estos de aquí los que he hecho hoy las magdalenas vale estos son los que yo he hecho la magdalena en otro color luego vienen esto que es un bol estos también esos también los tengo yo ay que manía yo vale y luego mirad vienen estos otros moldes de silicona flexibles y termoresistentes vienen estos moldes que a mí me han gustado mucho y los veo muy baratos que no son caros son estos de aquí 2,99 viene esa carita de conejo vienen estos que estos yo los tengo bueno los tengo en en moldes separados los que he hecho hoy y aquí viene cuando la matan porque mirad las latas que os decía yo mirad mirad las latas mirad que cosa más bonita de latas ah no las latas los botes de galletas valen 4,99 mirad son de 3 pisos ahí lo pone bote de galletas lo ponía por aquí yo lo he visto esperar es que como está con 3 pisos encajables sobre el otro uno sobre el otro están estos son una monería y este de aquí lleva hasta mirasita y todo vamos que son una monería a mi me ha encantado luego tienen aquí la los libros que os decía yo los libros tienen estos cuadernos que también os decía los tableros de notas los delantales que se parecen para niña unas básculas una báscula moldes desmontables y esto de aquí no sé ah portatartas y estos portatartas y los blondes o moldes para las magdalenas 99 pues esto sería lo que va a salir el día 12 de marzo o sea que os recomiendo mucho hoy ha tocado yo el botón siempre toco el botón os recomiendo mucho que vayáis porque os va a gustar pues nos dejo mi marido que venía a dormir ya y luego nos vemos mis preciosuras ya acabé 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 pensé que no acababa veníse conmigo me voy a desmaquillarme ya está todo el mundo durmiendo la única yo yo siempre despierta siempre siempre soy soy palco murciélago palco murciélago me voy a desmaquillar y voy a poner la cámara aquí y así estáis conmigo un poquito mientras que me desmaquillo y ahora estaba yo pensando ¿sabéis las locuras que me dan a mí? ah, ¿sabéis qué? la temporada de la fresa la temporada de la fresa yo en esas temporadas hacía cajitas de las fresas ¿sabéis dónde vienen las fresas? que vienen unas cajitas de madera bueno, mañana os la voy a enseñar mañana os la voy a enseñar yo tengo tres cajas tengo tres cajas hechas de fresas mañana os la voy a enseñar pues bueno es una manualidad muy bonita muy fácil de hacer cogéis cajitas de fresas y las pintáis las decoráis y para meter vuestras cositas pues yo que sé para meter ropa interior para decorar con lana o sea, cuando tengáis humillitos de lana o hacéis punto o hacéis ganchillo pues lo metéis ahí yo tengo en la de mi cuarto tengo lana trapillo que tenía en la de mi cuarto tengo eso y luego en el lavadero tengo dos o sea, que si queréis hacer manualidades yo fui a la a la frutería y le pedí a la chica que se me podía dar cajas de fresas sí, sí, sí me dio digo, ¿tienes cajas de fresas vacías? porque ya sabéis que a veces las venden a granel me dijo sí, tengo dos o tres las quiero y digo, dámelas o sea, que es una manualidad súper fácil y barata porque las cajas incluso a veces en el mismo container las tira en la afuera entonces es fácil de que estaba haciendo un yogur y me he acordado yo espera, que ahora la voy a enseñar voy a ir a buscarla la tengo ahí en mi cuarto y la tengo la tengo con lana tengo un sueño uy, de verdad estoy cansadísima hoy muy cansada diré, es que cara tiene esta mujer ya pero es que todo el día todo el día me acabo de bañar hace un rato esto es yo vaciado ya ahora lo voy a enseñar ya veréis qué súper decorativo bueno pues ya está lo ves ayer hice un lavavajillas hoy he hecho otro porque a la que he cocido pues entonces ya tengo muchos cacharros hay días que hago en tres días hago uno y hay días que seguidamente hago dos para el día uno bueno, pues ya tengo esto yo lo limpio para tenerlo limpito para el día siguiente lo colgo ahí donde las toallas la toallita la toallita dicen que mañana van a subir las temperaturas ya podrá ser porque hace un frío bueno, hoy no tanto ahora ya no tanto porque ya tuve por la tarde la el aparatillo puesto de calorcito porque hacía un frío ha hecho un frío llevado los días haciendo un frío ahora dice que mañana subirán las temperaturas a 20 grados esto no es normal o sea, o estamos a menos 2 grados o estamos a 20 grados ¿ustedes creen que es normal? el cuerpo se pone mal no me extraña con estos cambios radicales de todo bueno pues ya he acabado me falta lavarme los dientes pero ahora le vendré pero ahora voy a enseñar la caja ya veréis voy a cortar un momentito y voy porque no puedo ir para allá mi madre está durmiendo con la cámara y todo se me va a caer todo me va a matar bueno ahora de aquí un momentito vuelvo bueno pues mirad la cajita la cajita es esta ¿veis? es una cajita está pintada no está del color natural está pintada le pusimos unas cenefitas ahí porque también las hice con mis hermanas mis hermanas también les puse una puntilla aquí que vivo una puntilla una cenefa y yo tengo lanas ¿veis? tengo trapillo tengo lanas aquí tengo un trocito que empecé de hacer de punto os doy la vuelta tengo todas las agujas de coser de hacer punto y también incluso tengo ganchillos tengo ganchillos los tengo aquí metidos tengo esto que lo compré para hacerme un bolsito y nunca me lo hice yo como siempre comprando mis cosas y nunca haciendo nada de lo que compro para hacerme un bolso y aquí tengo ya os digo y aquí tengo ya os digo el tapillo las agujas eso es lo que tengo en la cajita pero es una cajita la mar de mona se ve que es de fresas o no se ve no lo sé pero yo la veo muy mona y tengo mis agujitas ahí mira que graciosa la cajita y toda pintadita por dentro le pusimos una si veis aquí dentro no sé si lo lleváis a apreciar pero si pongo la mano en medio lógicamente no vais a ver nada vale mirad aquí le pusimos una cartulina ¿veis? va con una cartulina de cupcakes que le puse yo para que no porque abajo tenía bueno como era madera pues le pusimos así pues mirad la caja y luego aquí en el lavadero tengo dos pero no se ven tan tapadas no se ven estas las pinté del color de mi pintura de mi cuarto y estas pues las pinté ahí ya las tengo pues un día quiero hacer un ganchillo quiero hacer punto las agujitas me las pedí en aliexpress estas agujas de aquí estas me las pedí en conjunto de aliexpress venían un montón venían grandes pequeñas medianas venían de todo esto está montado ahora vale venía todo esto pues nada os doy una idea por si queréis hacer una manualidad pues ya sabéis ya sabéis bueno pues nada tengo yo aquí mis fresas que ahora me las comeré aquí ha habido una chica que me ha hecho mucha gracia porque dice que he dicho yo la leche que te dieron dice que es una especie muy andaluza es que yo tengo sangre andaluza aquí donde me veis mi marido bueno pues mi marido no evidentemente no tengo sangre por mi marido mi madre andaluza era de Granada y mi marido es cordobés toda su familia es cordobesa o sea que yo de la parte de mi madre pues yo y de la parte de mi madre mi abuela todos se van andaluces se van de Granada todos y yo pues mucha gente me ha preguntado que de donde soy yo he nacido en Cataluña pero solamente de nacimiento porque yo luego mi padre es de Zamora y lo sabéis vosotras y mi madre es de Granada entonces sangre catalana no tengo pero si que mucha gente me ha preguntado porque dice que tengo algunas veces gracia hablando cuando hablo tengo así como una gracia que es que yo tengo sangre andaluza acento andaluza no tengo porque evidentemente no tengo acento catalán tampoco tengo pero tengo una mezcla una mezcla porque una vez te hablo unas palabras en catalán otras veces salto con otra cosa pero es la al vivir en un sitio pues vas cogiendo palabras y cosas pues del sitio donde vives toda la vida y eso bueno mis preciosuras pues si que me voy a despedir ya porque si no se hace muy largo el vídeo y sabéis que pasa que si se hace largo mañana no subo este bendito vídeo os mando un besito fuerte que descanséis que no paséis mucho frío y mañana nos vemos ya lo sabéis que mañana nos vemos nos vemos nos vemos todo el día hasta mañana